¿Cómo juega Blondel en un minuto? Como punto fuertes en fase ofensiva, tiene un buen traslado de pelota y uno contra uno. Le gusta meterse por adentro para generar juego asociativo, alguna pared, aunque hay veces creo yo que se envalentona demasiado. Tiene un buen cambio de frente, esto es vital para poder ganarle la espalda a algún lateral rival sin necesidad de generar demasiado juego. Tiene un buen remate de media distancia, este aspecto me sorprendió realmente. El posicionamiento de Blondel es clave también, le gusta cerrarse e integrarse a la línea de la mitad de la cancha. Como punto débil ofensivamente no tira buenos centros y esto a mí me parece primordial para un lateral, sin dudas a mejorar. Algo positivo defensivamente es que gana muy bien de arriba y algo negativo es que en los duelos defensivos le suelen robar la pelota. Y además en el uno contra uno no es demasiado efectivo, sobre todo cuando le salen por afuera. Si querés conocer al nuevo refuerzo de Boca al detalle, te invito a ir a mi canal de YouTube en donde vas a tener un análisis táctico para que te enteres de todo.